Esta es música de estafadores Quemándome un porro con mis negros en la esquina Cuadrando una vuelta pa' tener dinero en pila Ahora tengo guachas pidiéndome en Argentina Me escuchan las bodys y las parces que están divinas Zorras con tetas gigantes Fanes en la calle me están haciendo el aguante Esos negros tuyos no suenan interesantes Hablan de la calle pero ninguno son cantes Fingiéndose al maleante Conozco lo que traen la L al instante Música de estafadores pero ya esa vuelta la dejamos en elante Esta escena es hur de feca Dicen que te quieren cerrar puertas A mi las puertas no me las cierro un estúpido Yo me muevo en la música como antes en la vieja Los que hablan mierda de mi es porque no corro con ellos A donde sea que vayamos siempre que hemos bello Lowly en la calle donde se desee mi sello Lowly son los códigos aunque no lo entienden ellos Misiona bestia en el Detroit En Venezuela este sonido es mío Afuera dicen que le meto muy boleta Que si sigo así nos pegaremos hasta en España Ellos caminan por la raya Por par de pesos la lealtad se daña La Biblia dice no confíes en canalla Yo solo confío en mis hermanos y no me fallan En mi bloody de Batire En mi bloody de Yara De Barquis y de Caracas Tavo me dijo vamos a hacerlo un millonario Vamos a comprar la cadena, vamos a gastar las pacas Yonala en el toque estoy diciendo disparate Salimos a la pista vestidos de negros mates Todos los míos son locos no les interesa date Si te partimos la cara tú te lo buscate No a todo el año te dije que este año es mío Sus números no se comparan a mi sonido El mejor de las nueve en mi país eso es un hecho Otro como yo no va a nacer este año es mío Quemándome un porro con mis negros a la esquina Cuadrando una vuelta pa tener dinero en pila Ahora tengo guachas pidiéndome en Argentina Me escuchan las bodys y las parces que están divinas Zorras con tetas gigantes Fanes en la calle me están haciendo el aguante Esos negros tuyos no suenan interesantes Hablan de las calles pero ninguno son gantes Este es música de estafadores Música de estafadores Freestyle Este sonido es mío En las caras del Detroit en Venezuela Hijo de puta